El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que México da la bienvenida a las inversiones y destacó la que hará la empresa multinacional Unilever por un monto de 13 mil millones de pesos para el periodo 2017-2018. El mandatario tuvo una reunión de trabajo en la residencia oficial de Los Pinos con el director ejecutivo de esta compañía, Paul Polman, para conversar sobre los planes de inversión de la compañía multinacional en nuestro país. Durante el encuentro Peña Nieto destacó que el país tiene un compromiso con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que, en ese propósito, la participación de las empresas es clave para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A su vez, el directivo de la empresa aseveró que Unilever tiene un compromiso por generar un desarrollo sustentable en México y destacó que durante los últimos cuatro años las inversiones de la empresa en el país han ascendido a 16 mil millones de pesos y que los planes de inversión para el bienio 2017-2018 alcanzarán los 13 mil millones de pesos. La multinacional lleva más de 50 años de operaciones en México y en la actualidad tiene instaladas en el país cinco plantas, un centro de distribución y un corporativo, además de que cuenta con 5.500 empleados. Notimex.